No hagas más esto en Instagram. No mandes más mensajes directos con una foto o un Reels sin ningún texto que acompañe esto. Porque la persona lo va a recibir y va a decir, ¿y con esto qué hago? Es como comerte una milanga sin papa frita, sin puré, sin ensalada. O sea, no tiene sentido. Los mensajes directos de Instagram son una excelente función para poder armar la conversación con tu potencial cliente. Entonces, si vos le envías solamente una imagen o un Reels sin nada, es como, hola, ¿qué tal? No pasa nada. Pero quedate tranquila que te voy a ayudar. Primero te voy a decir cuáles son las mejores prácticas antes de mandar ese mensaje. O sea, lo que tenés que hacer, lo que tenés que tener en cuenta para que ese mensaje funcione. Y segundo, te voy a dar algunos ejemplos de algunos textos para que puedas utilizarlos en tus mensajes directos. Bien, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas, ¿sí?, para enviar tus mensajes directos en Instagram. Primero y principal, tenés que establecer un objetivo. O sea, ¿qué querés lograr con ese mensaje? Segundo, el mensaje tiene que ser corto y conciso. O sea, cortito y al pie, tranqui. No, 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 una carta documento. Tercero, utiliza un tono amable y cordial, cercano al tono de tu marca, como vos hablás. Personaliza siempre el mensaje, llamalos por su nombre. Incluís siempre una llamada en acción para que el cliente sepa qué es lo que tiene que hacer con ese mensaje. Si ingresar a tu tienda online, si ir a tu perfil, o sea, decirle qué es lo que tenés que hacer. Antes que nada, supervisar que el texto esté bien y que no tenga faltas de ortografía. Y lo último y muy importante, no demores en enviar. Bien, ahora vamos con algunos ejemplos de mensajes directos. Por ejemplo, si tenés una promoción y justo se te agrega una persona, le podés mandar lo siguiente. Hola, fulano de tal, gracias por seguirnos o sumarte a nuestra comunidad. Como regalo de bienvenida, te damos un 10% de descuento en tu primera compra en nuestra tienda online. Para obtenerlo, solo tenés que ingresar el código y ahí pones el código de la promoción. Muchas gracias, estamos en contacto, saluditos, besos. Si vas a hacer un vivo en Instagram, por ejemplo, lo que podés hacer es Hola, fulana de tal, no te olvides que mañana a las 15 horas Te espero en el vivo que vamos a hacer por Instagram para mostrarte en exclusiva los productos que ingresaron. No te lo pierdas, nos vemos, besos. Este es el más importante. Si hiciste un, por ejemplo, un aviso y estás empezando a recibir comentarios, puedes utilizar el siguiente. Hola, fulana de tal, ¿cómo estás? Gracias por contactarte. El nombre de tu emprendimiento, mi nombre es, y pones tu nombre. Te paso información acerca del producto X, le das una breve descripción de tu producto. Con el precio, métodos de pago, envío y si hay alguna promoción vigente. Además, te dejo el link de mi tienda para que veas todos los productos que tenemos. Mi WhatsApp, por cualquier duda o consulta que quieres hacer. Si usas WhatsApp Business, te conviene pasar el link y seguimos conversando. Cualquier duda o consulta, quedo dispuesto. Gracias. 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 Gracias.